...adormilado, gitánito de lo juero, con el pelo y arborotado. Y al pie de mi ventana me tenía en cantidad, con su cojo, plata y tala que como el viento de mi cara. ¡Vamos allá, vale! ¡Vale! Yo la vi tu nombre con más buena planta. Y sin una queja con tanto dolor, como aquel minero, ya que se ataranta, camino del pozo diciendo adiós. ¡Vale! 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 ¡Vale, mi niño! ¡Vale! 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 Y yo de juez, y yo de juez, ahí el testigo pongo el gran poder, que este castigo de tu mal proceder va a acabar conmigo. ¿Por qué pregunto a los cielos? ¿Por qué denuncia y dadía? ¿Por qué sin paz ni consuelo? Muero deseo, dime por qué, centro que brilla, calla y olvido. Tu besadumbre, el pedestal del cariño, al golpe hace calumbre. Calla y olvido, tu besadumbre, el pedestal del cariño, al golpe hace calumbre. Calla y olvido, pues ya no sé que el pedestal del cariño, ya no te hace calumbre. Sueño, que sueño, que mundo flamenco, como el sol la sabe el sol como tú.